Vamos a hablar de lo que decíamos recién, ¿no? El tema de vandalizar espacios públicos y lo que había ocurrido en Amador Lucero, ¿no? Donde veíamos esta imagen de algunos jóvenes sobre la platabanda con la camioneta rompiendo un banco de ese lugar. Lo vemos de nuevo. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no se me da la platabanda! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡No! ¡No, Carlos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Guarda, guarda! ¡Ay, ay, ay! ¡Le he hecho un piso del banco! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Firmá el banco! ¡Terrible! ¡No, no se me da la... Bueno, ahí los veíamos a los chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Han sido identificados, por lo menos la camioneta, y estamos en comunicación en estos momentos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, San Miguel de Tucumán, Walter Berarducci, bueno, para saber qué es lo que va a hacer la municipalidad al respecto. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Walter, ¿puede hacer algo el municipio? ¿Puede actuar? ¿Cómo tomaron esta situación? Sí, mira, te doy una de gran sorpresa y también desde sentimientos de angustia, ¿no es cierto? Me imagino, sí. Porque, bueno, te cuento, en lo administrativo, sabes que, bueno, ya se labraron las actas correspondientes porque está individualizado el vehículo. Mira, tengo entendido de que los familiares estaban haciendo entrega del vehículo porque corresponde secuestro del mismo, se le va a aplicar la multa correspondiente por las infracciones que cometieron, pero te decía ese sentimiento de angustia porque veo que estos chicos jóvenes también tenés que enmarcarlo en lo que pasó hace un mes, más o menos, con una persona mayor en la Plaza Verdi. Sí, sí, eso mismo hablamos aquí, justamente. Tenés que encuadrarlo con el vandalismo que tuvimos en bancos del paseo en la Adolfo de la Vega que inauguramos hace poco. Es decir, estamos viviendo ante la presencia de un síntoma de ausencia, de ausencia de civilidad, de ausencia de respeto a la cosa pública, de ausencia hasta de formación personales, ¿no? Sí, seguro. Creo que es mucho más grave que un daño material, ¿no es cierto? Sino esta es la expresión de algo mucho más profundo que estamos viviendo como sociedad, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que más me preocupa porque, ¿me entendés? Estas cosas no es una... Como te quería dar el ejemplo de jóvenes y personas adultas. Claro, claro, claro. Todo un tema social, no es que es una generación o un determinado grupo etario de ciudadanos o de un determinado grupo social. O de una clase social. Claro. Exactamente. Sino que esto vemos que es toda la sociedad la que está en crisis, ¿no es cierto? Y que se refleja en estos hechos. Y obviamente, el otro día estaba también con usted en su estudio y hablaba de la ciudad, de la ciudad que queremos, que queremos vivir. Sí, sí, sí. Hablábamos justamente de eso. Lo hacemos nosotros, lo hacemos nosotros. Entonces, yo no quiero ciudadanos que crucen una plata banda violando normas de tránsito. Es más, tenemos las normas, tenemos todo lo que está establecido para ser una sociedad, una comunidad organizada legalmente. Pero acá estamos hablando de una crisis más profunda y en su génesis. Es decir, lo que conformamos es la sociedad. Claro. No podemos definir como sociedad cuando tenemos estas actitudes que desgraciadamente se están reiterando, ¿se ve? Claro, porque además ya son... No son hechos aislados. Claro, ya son estas, digamos, las expresiones extremas de transgresiones, ¿no? Porque además acá estamos viendo hasta ellos mismos subieron a las redes sociales, se filmaron ellos mismos y se están vanagloriando de haber hecho esto, ¿no? Exacto, como si fuese un gran logro realizar ese tipo de hechos. Claro, claro. Es decir, porque vos sabes que, vos lo sabemos bien, es decir, ¿por qué lo suben a las redes? Porque hay determinado sector en que está viviendo, hasta su propia vida privada, la suben a las redes. Claro, sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo, Indalecio, si me permitís, creo que tenemos que ver mucho más allá del hecho puntual, de la infracción, del tránsito, del vandalismo, y la rotura y del daño a un bien público, ¿me entiendes? Es decir, está, yo creo que desgraciadamente está floreciendo todo ese cimiento de una falta de concepción de sociedad, de no sentirnos nación, ¿me entiendes? Porque sabemos que aparentemente no tenemos ese aglutinador para ser nación, que es hacia qué queremos ir, qué es nuestra identidad, el apego a la ley. Es decir, son cuestiones esenciales para decirnos, che, somos sociedad de San Miguel de Tucumán, o somos un conglomerado o gente que está agrupada, nada más. Por supuesto. Le hago una pregunta, secretario, porque estamos viendo, obviamente, esta de fachatez de estos chicos que, sin importarles absolutamente nada, suben a las redes sociales, cómo vandalizan un espacio que es de todos. Y ponen el riesgo vida de terceros, porque encima tenemos que dar gracias a Dios que no pasó nada. Claro, sí, porque se bajaron de la platabanda de manera peligrosa, pasaban autos tocando la leucina. Exacto, exacto. Sí, poniendo en peligro no solamente la vida de ellos, sino de terceros. ¿Cree que tiene que ver con poner normas más estrictas con respecto al cuidado de los espacios públicos, ser más severos con ese tipo de situaciones? Al margen de lo que es... Es una concepción y discusiones de que si el positivismo, si hay una ley, la ley va a transformar la sociedad. Yo creo que cuando, es lo que hablábamos recién, vos pasás de ser un conglomerado a pasar a ser una sociedad o una nación cuando vos estás convencido de que es necesaria una ley y que la tenés que respetar. Claro. Y esa es la diferencia entre el individuo y el ciudadano. Claro, claro. Y esa es la diferencia en lo que te digo, entre un conjunto de personas o una ciudad y una sociedad y una nación y un Estado. Si nosotros, yo te puedo dictar la norma perfecta, la que describa todos los hechos, las sanciones más duras, pero si no hay concepción y no hay la necesidad de cumplirla por parte del individuo, y esa norma va a fracasar. Seguro, seguro. Nosotros tenemos una constitución como Estado, pero vemos que no la cumplimos. Claro, claro, claro. O sea, el rigor, no podemos seguir aumentando rigor para que podamos convivir con mayor armonía. Exactamente. Esa es una discusión, si se quiere, que tal vez trasciende este tipo de cosas, pero en lo que se habla en derecho del positivismo, acá, por ejemplo, en la provincia, tenemos declaraciones de emergencia sanitaria, en seguridad, en calubridad. En violencia de género, sí. ¿Y ha cesado? No, 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 seguro. El narcotráfico también, sí. La ley como ese instrumento necesario, constitucional, desregulador de una sociedad, que es imprescindible, obviamente, nosotros para vivir en sociedad tenemos que tener normas, pero sobre todo tenemos que tener la conciencia de que tenemos que cumplirla, y que cumplirla nos favorece a nosotros también como individuos. Y acatar las obligaciones que tenemos como individuos nos favorece como individuos. Así es. Esa es la crisis y el síntoma de ausencia que yo te digo que se denota. Sí, sí. Solamente lo último, y sí yendo al hecho puntual, secretario, por lo menos lo que veo yo, acá no tan solo hay una falta de tránsito, ¿verdad? Ahí se cometieron varias faltas, ¿verdad? ¿Puede ser? Efectivamente, Fiscalía Municipal también, ya por instrucción del Intendente, está evaluando también la configuración de dentro de alguna tipificación de delitos penales. Claro, claro. Porque creo que también, aparte, por eso te digo, lo administrativo, lo que es competencia, jurisdicción nuestra, se está tramitando y va a seguir el procedimiento correspondiente. Pero acá también estamos, como te estaba diciendo, hay daños materiales y hay sobre todo hasta delitos en grado de tentativa. Bien. Esa es también una opinión personal. Seguro, seguro. No, 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 está bien. No quiero arreglarme funciones de otros poderes. Bien, perfecto. Pero creo que nosotros tenemos que revernos esto como sociedad. ¿Qué nos está faltando como sociedad? Que tenemos esta reiteración de hechos de todo tipo con respecto en la vía pública, en el espacio público. Por eso te digo, el concepto primigenio que tenemos que recuperar es que si queremos ser una sociedad, tenemos que tener la ley, pero además estar convencidos de que tenemos que cumplirla. No que yo estoy al margen y los otros la tienen que cumplir. Todos tenemos que someternos a la ley. La última, ¿cuánto dinero gasta la municipalidad en recuperar estos espacios vandalizados? ¿Tienen un estudio? Y, bueno, mira, por ejemplo, te digo, el banco hay que reponerlo porque está quebrado, los bancos rotos en la avenida Adolfo de la Vega. Tienen que reparar y hacerlo dentro. Ya estaban hechos, es decir, en vez de seguir incorporando nuevos mobiliarios, tienes que reponer. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Es decir, porque obviamente tenemos un presupuesto acotado y, bueno, quisiéramos hacer acciones en toda la ciudad, pero, bueno, hacen un lugar, la rompen y, bueno, tienes que destinar fondos que tal vez estaban destinados para mejorar, jerarquizar o revalorizar otro sector en volver a recuperar lo que ya habías hecho. Claro. ¿Me entiendes? Y son fondos de quién? De todos nosotros. Claro, por supuesto. No es de Germán Alfaro el dinero. Por eso te digo, esa falta de apego y de concepción es que no estamos haciendo daño personalmente. También no es que le hacemos daño a alguien impersonal, que es el Estado, sino que nos hacemos daño nosotros mismos y creo que demuestra, lo más preocupante es que demuestra esa sintomatología de ausencia, de apego a la ley que tanto daño nos hace, nos viene haciendo como país, como provincia, como municipio. Claro. Gracias, Walter Veranucci, por esta charla. No, no, por favor. Muchas gracias a usted y siempre a su disposición. Muy amable. Hasta luego. Gracias.